Yo, perdóname, pero me parece que de lo tengo que decir. Hoy cuando estuvimos juntos que me ayudaste mucho con respecto a lo que hiciste, que me acompañaste, que vos hiciste de mi mujer una vez más. A mí me está pasando algo. Que yo te lo juro. Ay, Juan. No, no. No, para, Juan. No, discúlpame, yo no te quiero confundir. No, es que vos no me confundís. No, yo te estaba hablando de otra cosa, Juan. No, pero, no, no te pongas mal. Buenas noches. Aurora. Aurora. Te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Solamente vos. Yo no tujula es mi destino. Solamente vos. Quiero tener mellizos. Una nena y un nene. No, no, no mellizos, no. Yo ya tengo cinco, dos más serían siete. No me da el presupuesto. No puedo, no puedo. Juan, pero yo no tengo ninguno. Y quiero ser mamá, Juan. Quiero tener mellizos con vos. Que la nena se parezca a mí. Y que el nene sea un chuequito como vos. Ay, me encanta. Te dije que soy linda. ¿Nunca me dijiste que soy linda? Soy linda. No, respetime la nube. Soy linda, linda. Muy, muy linda. Ay, nunca me dijeron una cosa así. ¿Sabes qué? Quiero tener... Tener tres hizos, pero tres nenas. Yo adoro a las nenas. Ay. En serio. Sí. Aurora. Juan. Aurora. Juan. No, Juan. Sí, Juan. Sí, Juan. Sí, Juan. Paco, ¿son vos? Buenos días. ¿Michel Ramos Ojeda? No. ¿No está acá? No, y espero que no venga. ¿Usted es familiar de la persona? No, que es una broma. No es una broma, es una orden. No es una enjudicial. Bueno, después... Después... Después lo arreglamos. Chau, chau, chau. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Novedades? Sí, te está esperando Vázquez. ¿Vázquez? ¿Qué Vázquez? Vázquez es el representante de los gusanos. Oh. ¿Dónde está? ¿Está en mi oficina? No, está por ahora en la sala de reuniones. Te está esperando. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Vagamos un minuto. ¿Por qué lo maté a mi oficina? No, lo que pasa es que intenté mandarlo a tu oficina, pero no pude. ¿Qué pasa, Dani? Dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ay, lo que pasa es... ¿Tú ponés a llorar? ¿Qué pasa a esta hora de la mañana? Dale. No, no, no. Lo que pasa es que la oficina tuya está ocupada. No entiendo nada. ¿Me puede explicar qué es lo que está pasando? Vos, Ramón, ¿qué tenés que ver? Nada. Nada. El señor policía me dijo que tengo que ser testigo de esto. ¿Testigo de qué? No sé. Tengo un orden de allanamiento. ¿Me permite pasar por favor? Pero no, no le estoy diciendo que no soy la persona que busca. Yo soy solamente inquilina. Ramón, decile. No sé. ¿Cómo no sé, boludo? Decile que hace dos años que vivo acá. No me hagas esto. No le digas, no sé. Me estoy nerviosa. Hay un palo acá. Bueno, a ver, a ver. Decíame. En ese caso, muéstrame su contrato de alquiler, por favor. De algún lado lo tengo, pero no sé dónde. A ver si lo tengo acá. No sé, le juro que yo no tengo el contrato, pero no lo puedo encontrar. Bueno, no lo encuentran, no lo tienen. No tiene forma de probar que usted es inquilina. Él es mi prueba, porque es el encargado. Vos me ves todos los días a hablar, Ramón. No sé. ¿Cómo no sé? Te voy a matar. Por favor, tenga mucho cuidado con ese tipo de amenazas. Una manera de decir, por favor, Ramón, habla. Bueno, yo cada tanto la veo en el ascensor. ¿Veo cuando limpio el vidrio? Sí. Está ella. Bueno, a ver, esto no es un juego. Acá pesa una denuncia muy grave sobre esa propiedad. Bueno, no sé, explíqueme cuál es la denuncia, porque tiene que haber un error. Asegurando que en el citado domicilio funcione en forma clandestina un local de compra y venta de divisa extranjera. No, no, no. Es un chiste. No, no. Este es un hogar decente, señor. Yo no soy una delincuente. ¿Usted me ve cara de delincuente? No, no tiene cara de delincuente, pero lo va a tener que probar. Por favor, vamos a regresar. No, acá nadie regresa nada. No, no, no. ¡Ruís, por favor! Bueno, basta, señorita. Esto se va a hacer por las buenas o por las malas. Si no, la voy a llevar detenida por desacato de la autoridad. ¿Entendido? ¿Me podés explicar qué estás haciendo acá, mi amor? ¿Y vos me podés explicar quién autorizó esto? Yo lo autoricé. ¿Quién lo va a autorizar? ¿Qué querés? Contame qué querés. A ver si te ayudo. Dale. No quiero nada. Estoy revisando las cosas de la empresa. Algo que me compete después de todo. Soy la dueña de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo esto? Me estás poniendo mal con el personal. ¿Te das cuenta que está el personal acá? El personal es justamente de eso. Quiero hablar. Hay sueldos que no se entienden acá, tesoro. ¿Quién es Jorge Pandulfo? ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Estás loca? Te estoy haciendo nada. Estoy cuidando lo que me corresponde. Nada más. Ah, yo no lo cuido. Yo no lo cuido. Estás caliente. Te estás vengando de mí. ¿Te estás vengando? Por favor, no seas chiquilín. No mezcles las cosas. ¿Ya estás mezclando o vos estás mezclando cosas personas con el trabajo? Yo no me mezclando absolutamente nada. Estoy revisando las cosas. ¿Por qué no te vas a casa tranquila? Te tomás un quesito y charlamos todo lo que quieras. Es difícil charlar en casa porque vos ya no vivís en casa. Entonces es difícil. ¿Ves que te estás vengando de mí? Para nada. Para nada. Por mí te podés ir a vivir al mismísimo Congo Belga, Félix. Tráeme los egresos que te pedí. Y a Jorge Pandulfo acá en persona que lo quiero conocer. Abrime, por favor. Abrime. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Qué pasó? Ayúdame, ayúdame. Me están queriendo echar de mi departamento como una perra sarnosa. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Quién te quiere echar? La policía. La tengo ahí adentro revisándome todo. Se piensa que tengo una cueva de venta de dólares. ¿Podés creer? ¿A cuánto estás vendiendo los dólares? No te rías. Te estoy hablando en serio. Mirá, me están revisando todo. La policía. ¿En serio? Ayúdame, por favor. Te vengo a un abogado, un juez, alguien. ¿Pero cómo te van a clausurar a vos? ¿Qué pasó? Pero debe ser un malentendido. ¿Qué me pasa de esto, Juan? Pero tranquilo, señor. Me parece que... ¿Cómo vas a vender dólares? ¿Cómo vas a hacer una...? Yo no estoy vendiendo dólares. No, pero ¿cómo te van a acusar de una cosa así? No tengo idea. A ver, señor. ¿Tenés un juez? ¿Acá adentro? No sé, alguien. Un amigo, llamá por teléfono. Alguien, por favor. Tranquilice. A ver, un segundito. ¿Cómo te puede pasar una cosa así ahora? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Te volviste loco? ¿Por qué? ¿Vos le estás ayudando a Michelle con esto? ¿Sos vos? ¿Estás loco? ¿Viste cara de gil a mí? ¿Siempre te gustó chuparle bien? ¿Chuparle qué? Las medias a mi mujer. Félix, por Dios. Pará un poco. Estoy tan sorprendido como vos. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Te veo nervioso? Me estás apurando. Me avasallás, me tocás, me pegás. Pará un poquito. Se vino a hacer acá la capitana. Que saquen esto, que pongan lo otro, que despidan gente. Es más, creo que la quiere a Mirna para servir café. Félix, discúlpame. Pero, Vázquez, está esperando hace un montón. ¿Qué hago con el toque? ¿Oles? ¿Oles un poquito de olor a quemado? Se está prendiendo fuego todo esto. Dani, dale. Sácalo, Vázquez. Mañana pasado. Dale, go. Chau. Chau. Está con mil cosas. También no es para decirle. ¿Cómo? ¿Hablaste vos? Bueno, el horno no está para bollo. Callate porque el bollo te lo vas a comer vos. Vos lo recomendaste a este tipo. No te hagas el gil conmigo. Bueno. Te veo. Veo todo. ¿Ok? Está bien, Félix. ¿Estamos? ¿Estamos? Hola. Tenemos un tema muy jodido acá. Yo necesito que me contactes con el abogado de la discográfica, Félix. Sí, yo también tengo un tema bastante jodido, ¿sabés? Me explotó una bomba atómica. Acá se llama Michelle. ¿Te suena? Me estará haciendo un golpe de Estado acá, Juanchi. No, no. Lo de acá también tiene que ver con ella. Alguien le metió una denuncia a mí, dice él. Y le clausuraron el departamento a Aurora. ¿Qué? ¿Qué papá está diciendo? Juan, dale, por favor. No, porque cayó la policía con una denuncia ridícula. Y la echaron a ella de su propio departamento. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿La echaron de la casa? ¿Es una broma esto que me estás diciendo? Decirle que me pusieron una faja de clausura. No, acá dice correctamente. No, 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 vergüenza. Le pusieron una faja de clausura. No puede entrar porque dice que tienen que allanar, tienen que investigar. No puede sacar sus cosas. Oh, ya está, ya está. Ya entendí todo. La entendí, la entendí toda. A ver, Félix, si entendés, explícamelo a mí, porque yo realmente estoy en bolas. ¿Qué dice? Se enteró de todo. ¿Quién? Michelle, Gil. ¿Quién va a ser? Ajá, ¿y todo viene a ser? Lo mío con Aurora. ¿Qué te dice? ¿Sabe quién fue? No, no, no. Vos decís que... Sí, Juan Chidoma 2 es 4, escuchá. Sí, pero acá hay algo raro. Ella va a hacer una denuncia en contra de ella misma. ¿Qué contra ella? Lo hizo para joder la Aurora, nada más. ¿Cómo te parece? No, vos no la conocés a mi mujer. Despechada, triste, enferma, furiosa. Es peor que... ¿Peor que quién? No puedo creer la que hiciste. No puedo creer. ¿Con quién? ¿Con tu amante? Baja. Ey, baja un tono. ¿Ah, sí? No sé de qué me estás hablando. Ah, no. No. Mirá vos. Nunca me imaginé que podías hacer una cosa así. Ah, ¿qué querías que haga? ¿Que le mande un regalito? Y prepárate, Félix. Porque esto recién empieza. ¿Qué te dijo? ¿Quién? Félix. No, Félix. Viste que habla mucho. Es raro. Le tirás un hueso y se le activa la paranoia. ¿Vos sabés algo? No me lo estás queriendo decir. No, te juro que no. Decime. No, nada. Que iba a investigar por el lado de Michelle. Eso. Pero si la denuncia es justamente es contra Michelle. Sí, pero no entiendo. Hay algo que no me cierra. ¿Qué es raro? ¿Sabés qué tenemos que hacer? Buscar a un abogado. Algún contacto en la justicia. Hacer algo. No, ya sé. La voy a llamar a Dalia. Su buñado trabaja en tribunales. Eso. ¡Activada, pan triste! Ah, no. Sí, sí, activo. El teléfono. El teléfono. Dame el teléfono. Vieja, ¿qué querés que veamos? Me volvés a decir vieja y no salís de esta casa por un mes. ¿La propaganda qué hizo, bruto? No, se dice publicidad o comercial, no propaganda. Ajá, ¿cómo sabe? Sí, bueno, sí, 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 sabe. Bueno, cállense, cállense, que ahí viene lo mío. Acá va, ¿eh? Yo te rebanco, ¿eh? Te digo, aguante la salsa de tomate. Yo también. Te amo. Ay, corazón. Te voy a meter en un frasco de formol para que no crezca nunca. Che, ¿y de qué haces, ma? De madre, ¿de qué vas a hacer? No, ojo ahí. Hago dos personajes. Hago de madre y hago de hija. Un poquito complicado. No, no te creas, ¿eh? Porque yo le hice caso al director. El director me dijo, mirá, vos sos una madre joven, dinámica, moderna, que cuida su casa, pero cada vez sale a trabajar fuera del hogar. Y cuando vuelve, les cocina a sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Eso no es una mamá, es un alien. ¿Le vas a dar play o no, vieja? Te voy a llenar el culo. Shh. ¡Miren, miren, mirenme, 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 mirenme! Y, mamá, ¿están todos los videos? Y la salsa, ¿qué tal está? Riquísima, como la hace mi mamá. Mamá, ¿por qué hablas con esa voz? Sí, está re bueno. ¿Qué es lo que hicieron estos hijos? No, no, ¿sabés qué debe haber sido? Porque los actores no pueden decir marca. Yo no dije marca, yo dije el eslogan. Yo tengo una pregunta. No entiendo, vos sos la mamá, la hija, pariente... Ay, por favor, Daniela, no es tan difícil, querida. Hago dos roles. Hago la madre del nene que no se ve y hago la hija de la madre que tampoco se ve. Yo estoy en el medio. No, no hablaste nada. Hola, ¿quién es? Soy yo, polaca, Juan. ¿Te pasó algo? Ah, hola. No, 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 no. Un tema de trabajo. ¿Está buen trabajo? Está muy bien. Te felicito. No, no, nada, nada, nada. Una cosa chiquita. Es que hombre hacía el que te conté y, bueno, ya está en el aire. ¿Deberías estar contenta, entonces? Sí, no, no, bien, bien. Igual, bueno, viste, siempre hay alguien que mete la pata. Y, bueno, pero igual pagamos la olla. ¿Vos llamabas para algo? No, sí, polaca. Necesito pedirte un favor. Decime. Resulta que hay una denuncia sobre una propiedad de Michelle. ¿Una denuncia? ¿Pero qué pasó? No, no, seguramente es un error, pero yo me acordé que el papá de Chulo es juez y a lo mejor él nos puede dar una mano. ¿Es así? Sí, claro. No, yo quería pedirle, a ver si vos me podés dar una mano para resolver esto, ¿puede ser? Mirá vos, recurriendo a Chulo. No, no, para, yo no, 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 no es por mí, porque si fuera por mí, te juro, me como 20 años de cárcel. Lo estoy haciendo por, por Michelle. Ay, qué orgulloso, por favor. Mirá, lo único que te digo es que si la denuncia no está radicada en el juzgado de él, no creo que pueda hacer mucho ni mover los hilos. Polaca, a ver, no perdemos nada con intentarlo, además, me parece a mí, esta gente siempre tiene contacto, ¿o no? Ah, sí, eso sí. Yo sé que vos y el Chulo están distanciados, bueno, qué pena. Pero bueno, a lo mejor vos podés levantar el teléfono, hablar con él y pedirle este favor. ¿Te molestaría mucho, Polaca, eh? No, no, para nada. Mirá, si es por dar una mano, lo llamo y veo. Gracias. De... de todo corazón sos... Sos divina, Polaca. Olvídate. Yo te lo resuelvo. Un besito. Dalia, ¿a vos te avisó que no iba a venir? ¿Te dijo algo de eso? No, gorda, y a esta altura ya me estoy preocupando, ¿me entendés? Gracias, Adri. Debe estar medio depre, ¿viste? Con lo de ayer, el tema de... de... que le cayó la mujer, el tema del anillo, es mucho. Mirá, ni me hables. ¿Vos sabés al Félix este? Ya lo tendrían que estar operando del zapato de la patada en el traste que le tendría que haber dado. Dicímelo. Atendé, debe ser ella. A ver. Exacto. Gorda, ¿dónde estás? Estamos hasta las manos acá. Yo también. Me acaban de allanar el departamento. ¿Qué? Una denuncia contra la mujer de Félix y la ligo otra vez de rebote. ¡Ay, no! Pero no te puedo creer, gorda, sobrellevido mojado. Si ni me hables. Necesito que me des una mano con esto, Dalia, por favor. Sí, claro, decime qué. ¿Qué pasó? ¿Vos podés hablar con tu cuñado, el que trabaja en tribunales? Ay, no, no, no. Se está divorciando de mi hermana. Ay, ¿me matás? ¿Y ahora qué hago? Ay, no sé qué decirte, gordita. ¿Hablaste con Félix? Sí, Juan habló. Está investigando por el lado de Michelle. ¿Qué? Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Ella es que sabe todo y que se allana a ella misma. Sí, no sé más de Félix. Ay, si me hicieras caso, ¿no? Alguna vez. No empieces, por favor, que bastante manija me estoy dando. Bueno, está bien, está bien. No me hagas caso. Escuchame una cosa, gorda. ¿Por qué no te venís acá con las mujeres? Te hacemos un tecito, te contenemos. ¿Dónde estás? Es que estoy en lo de Juan. Él está investigando por su lado. Bueno, cerramos acá y vamos para allá, ¿querés? Dejá, gracias. Me mancan más cuidando el negocio. Bueno, bueno, está bien. Estamos acá, pero cualquier cosa vos nos llamás a mí o a Yaron. Dale. Dale, beso. ¿Y qué pasó? ¿Hablaste con Dalia? Sí, pero no sirve de nada porque su hermana se está separando. No, yo hablé con la polaca para hablar con el chulo, porque el padre fue juez o es juez, no sé. A lo mejor nos da una mano por ahí. ¿Y le dijiste que era para mí? Para vos, ¿cómo no le vea? ¿Pero te dijo que sí? Sí, porque pasó algo. No, 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 no. Pero bueno, no, qué bien. Bueno, muchas gracias, Juan. No, no, por favor. Bueno, agradecele a la polaca. Ella va a hacer la gestión. Ah, bueno, pues sí, cuando la vea le digo. No, no, en todo caso, dejá. A la polaca le agradezco yo. Sí, mejor, mejor, mejor. ¿Usted querés tomar? Sí, así de grande. Sí, vale. Y no hace falta que disimules. Ese es el contador de la empresa. Mirá si no vas a estar al tanto de él. De mí, por favor, me casó como un balde de agua helada. Esto se... no sé, se la agarró contra vos. No sé qué tiene ahora con vos. ¿Sabés por qué? Se la agarró conmigo por exceso de desempeño, por eso. Resolví en tres días los quilomos de esta empresa de tres años. Puso la empresa en marcha. Bueno, por eso, más a tu favor. No te angusties, por favor. Oye, acá hay algo solapado. Acá hay algo personal, ¿entendés? ¿Personal? Personal. Claro, vos sos la hermana de Juan, el mejor amigo de Félix. Sí, Michelle está recaliente con Félix. Lo echó el otro día en su propia oficina, la vi yo. A ver, con Félix. Puede hacer lo que quiera, Michelle. ¿Sí? Ahora, conmigo no. Me la voy a pagar a esta. No, no, está bien. Está bien. Acá está todo en orden. La empresa tiene todo legal. Y te vamos a indemnizar como corresponde. Ay, perdóname, pero sos amoroso. Yo no me llamo indemnización, Miguel. Yo no esperaba otra cosa de lo que te dices. Esa ética, esa moral, esa moral heroica que tenés, que no es burguesa, hace que des un paso al costado, ¿verdad? ¿Al costado? Ajá. Yo voy a dar un paso al frente. Es más, ya lo di. ¿Qué hiciste? Ah, te lo voy a contar a vos. Escuchame. Que tu jefecita se cuide. ¿Sí? Porque yo seré lo que seré, Miguel. Pero no soy inofensiva. Tomá, tomá este té. Te va a ser bien. Igualmente, a mí el té, en lugar de calmarme, me levanta porque tiene teína. Me pone así como loco. ¿Y ahora me lo venís a decir? Sí, lo que vas a decir. Ya me tomé como diez. No, pero a lo mejor a vos te calma. Está tranquila. Vos te vas a pegar de otra manera. Chocolate, ¿no tenés? Vos me estás cargando, ¿te acordás? Las veces que comiste mucho chocolate, como terminamos sin nada internada. Chiquitito, un poquitito. No, no. ¿Qué chocolate? Por favor. Yo hasta ahora tendría que estar en la peluquería. ¿Qué? Yo también tendría que estar trabajando. Ay, perdoname, Juan. Te quedaste al final por mí. Te arruiné el día. ¿Cómo no me voy a quedar por vos? ¿Cuántas veces hiciste cosas por mí y yo siempre te lo agradecí? Una vez que hago por vos, a ver. ¿Sigue ahí? No, ¿cómo sigue ahí? Está parado así con la paga. No sé, algo vamos a tener que hacer. No, no. Esto me lo busqué solita. La culpa es mía. La culpa es mía por seguir enganchada con Félix. Solo a mí se me ocurre vivir en el departamento de la mujer de mi... ¿De qué? Ni siquiera lo puedo nombrar. No, no, no. No, nombralo. Exorcizalo. Nombrá. A ver, nosotros lo agarramos con Michelle. A lo mejor ella no tiene nada que ver. Aunque no tenga nada que ver. Yo me siento mal con esta historia. Estoy como confundida, mal... mal parada. No... ¿O qué? No, tranquila. No llores, tranquila. No voy a llorar. No, no llores, tranquila. No pasa nada. Olvídate de Michelle. No, el que me tengo que olvidar es de Félix. Yo no me merezco una historia honesta. Enamorarme de alguien que solamente me da mi amor. Que sea mío, que me quiera como soy. Que me conozca. Que no me quiera cambiar. Tan poquita cosa soy. Tranquila. Tranquila, me pone mal, ¿no? ¿Vos? ¿Vos estás hablando de Facundo, a lo mejor? No, ¿por qué? No, 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 no. No hablaba de nadie en particular, ¿eh? Ah. No, no, por... Pará, yo... Hay algo que me quedó acá. Yo ayer te abordé de una manera un poco rara. No, no, no. Pero no hablemos de ayer porque lo de ayer fue ayer y además... No, a lo mejor estaba un poquito copeteado. Yo no entendí lo que me quisiste decir. ¿No entendiste? No, no está bien. No pasa nada. ¿Estás todo bien? Sí, pará. No, 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 no. Pará, flaco. Flaco, pará un poco. No te vas a romper la puerta. Dame una explicación. ¿Qué hace un policía ahí? ¿Intercedo? ¿Intercedo? No, no, no. ¿Qué tenés ahí? No, no, no. No te lo puedo decir, ¿ok? Dame una explicación. Hay un policía que es un barrio cerrado. Ahora tenemos seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero saber, ¿de verdad? Me clausuraron. ¿Eh? Hola, ¿qué tal, Facundo? Gracias, Juan. No, pará. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Todo bien. ¿Por qué no te lo explica Aurora? Yo me voy a pegar una ducha para ponerme mejor. Escucha, ¿me estás tomando mi proteína vos? ¿Por qué me lo decís? Porque estás más marcado. ¿La estás tomando? Cerrala bien. Agarra humedad, de verdad. No, no me escucho. Yo no estoy tomando tu proteína. No estoy tomando tu proteína. Bueno, hay una pastilla que te voy a dar para entrenar y aparte te pone así a la mañana, ¿sí? No, pero está Aurora, no sea para... No, pero es una pastilla que te va a ayudar. Bueno, tranquilízate un poco. Sí, porque hay cosas que... Bueno, dame una explicación, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, me voy a pegar una ducha, por favor. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ¿tenés un rato? ¿Un rato? Tengo toda la vida, ¿no? ¿Ya te olvidaste? ¡A vos! ¡No te quiero ver nunca más, Denise! Bueno, en algún momento me vas a tener que ver, Michelle, para explicarme todo esto porque yo no entiendo nada. ¿Acaso Miguel no te explicó? Sí, Miguel me balbuceó de otra cosa. No entendí nada. Además, con Miguel tenemos algo por fuera. Yo no quiero mezclar el aburro con... ¡Con Miguel! ¡Con Miguel, cara dura! ¡Con Miguel! ¿Qué te pasa, Michelle? No puedo creer que desde chica que me tenés celos. Que al día de hoy siga sosteniendo esta rivalidad entre nosotras. Estás diciendo cualquier cosa, Michelle. Nosotras dos éramos así, íntimas, toda la vida. No entiendo qué te pasó. No entiendo. Nosotras teníamos una amistad fuerte, sólida, Mirce. Yo también pensé que teníamos una amistad fuerte y sólida. ¡Y la teníamos! Cuando vuelva, no te quiero ver más, Denise. Te quiero ver nunca más. ¡Me duele esto, Michelle! Bueno, sí, pero ustedes fueron claritos. Querían una madre joven. Bueno, pero además era yo la que hablaba en el comercial. Yo decía, como los hace mi mamá. Y ustedes me doblaron. ¿Por qué me doblaron? ¿Qué tiene de malo mi voz? ¿Qué tiene que ver que yo sea madre de adolescentes? Eso es en la vida real, mi amor. Eso es una propaganda, una publicidad. Eso es ficción. Además, yo te doy 10 o 15 años menos. Sí, sí, sí. Mira, mirá. ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? Hola. Hola. ¿Todo bien? No han educado estos productores. Una pregunta, vuelve chulo. No, por el llamadito que hiciste hace un rato, pregunta. Por favor, lo llamé porque me pidió tu papá. ¿Vas a ver a papá? No, me voy al ensayo. ¿Y qué tiene? Si no fuera a ver a papá, ¿qué tiene? No, que no... Se estaba pensando, no me gustaría que te hagas ilusiones pensando que él quiere volver con vos. Pero no... Tu papá me pidió que le hiciera un favor, se lo hice y punto. Bueno, bárbaro, mejor. Bueno, ¿cómo estoy? Muy linda. ¿Sí? Sí. Decíame suerte. Suerte. Good luck for you, my baby. Ahora, tu vida es increíble. ¿Qué pensás hacer ahora? A esperar. Sí, a esperar. No me queda otra. Igual, la ex mujer de Juan tiene un juez conocido que ya nos ayudó en otro episodio policial que tuvimos. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Qué? No me dejes que te pediste la licencia, esa que me dijiste. No, 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 ya me quedó claro que vos no sentís lo mismo por mí, así que está todo bien, no... Paco, no te pongas mal, yo te quiero mucho, pero la verdad... Claro, como amigo, y ya está, ya lo entendí, yo cuando me voy a dormir pienso mucho en vos, o sea, estoy en la cama y me tapo y pienso en vos y tengo imágenes con vos en la playa y... Y digo, no, soy el amigo, soy el amigo. No, me quedo porque el barco se queda anclado un par de días más acá. ¿Ah, sí? ¿Por? Sí, es un tema complicado, viste, es un barco viejo y lo tienen para que no... no funcione mal, lo tienen que calafatear todo de pro a popa, viste. Popa, siempre me dijeron que tenía buena popa, yo. Es hermosa tu popa. Sí, pero nunca supe que era. ¿La popa? Igual vos sos hermosa por donde se mire, sos muy linda. Escuchame, vos no te jode que yo me quede un par de días más con vos, ¿no? No, no, para nada, el problema es dónde, porque si esto no se soluciona en un par de horas no sé dónde vamos a dormir. No te veo durmiendo en la camilla de masajes de la peluquería. No te creas, ¿eh? Yo he dormido en cualquier lado, yo me das un puff y duermo ahí arriba, está todo bien. Cómo te reí, sos hermosa. Escuchame, yo estoy entrenado para matar, ¿vos sos consciente de eso? Sí. O sea, yo lo puedo liquidar a este hombre si vos querés, o de último le puedo hacer así y dejar un silla de ruedas, sí. No, 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 por Dios, no, violencia no puede ser terrible, no. Ok, violencia no, y si voy por atrás, o sea, por el balcón y cuando lo tengo... ¡No! Mirá cómo apareció. No, no, lo que pasa es que esta casa es mi barco y el capitán de este barco soy yo, ¿sí? Lo tengo claro, mi capitán, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, no, te lo digo. No, no, muchas gracias, no necesito nada porque vos... Ah, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Ok, mi amor, ya estoy acá. Mi amor, ¿me estás jodiendo? Mi amor. Bueno, corazón, perdóname, no me imaginé que íbamos a llegar a esta situación. Pero yo sí me lo imaginé y estoy muy enojada, sobre todo conmigo, por dejar llegar a esta situación. Mi amor, pero no te la agarres conmigo, yo también soy víctima de Michelle que está echando gente en la discográfica. ¿Entonces fue Michelle? ¿Todo esto lo hizo Michelle? ¿Michelle echa gente? Bueno, yo te echo a vos. No, no, para, 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 para. Yo no sé si fue Michelle y además se supone que yo vivo acá. Se supone porque toda tu vida es una suposición porque te la pasas mintiendo. Gorda, vine para solucionar... ¡No me digas gorda! ¿Clausuraron mi casa? Yo clausuro mi corazón. Bien, amor, escuchame, escuchame. ¡Escuchame! ¡Sola! ¡Sola! ¿Y no la escuchás? ¿Qué tenés? ¿Un tapón de cera? Te lo destapo como una piña, ¿eh? Perdóname, me parece que escuché mal. ¿Vos me estás diciendo que me vas a pegar una piña? No te entiendo. Tranquila, tranquila. Es para esta parte, para hacer tu favor. No, 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 Fernando, te digo una cosa. Anda al médico y... No, 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 al médico tenés que ir vos. Dejala tranquila, Aurora, quiere estar solita, ¿sí? No, 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 yo te lo hablando. ¿Qué cosa me querés hablar? Que yo te lo hablando, Aurora, o sea... No, 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 Aurora no es de mi propiedad y vos no lo vas a hacer nada, ¿ok? Ella quiere estar sola, dale, quedate tranquilo, quedate piola, dale. Escuchame, Fercho, dale, te lo digo en serio. Tranquilo. Tran... Sí, tranquilo. Yo sé que querías estar sola, pero no... No, no, no te puedo ver así, me pone mal. Me pone mal y la verdad que no entiendo que le viste a este tipo, es un desastre, ¿eh? ¿Y ahora? No sé. No, no, porque está... Viste que está furiosa, así. Yo de acá no me muevo, ¿eh? Me quedo acá, está la peluda muerte. Vete. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a un hotel? No, 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 me voy a quedar acá. No, con vos, acá, no, no. ¿O vos qué vas a hacer? No, yo no, no... No quiero estar cerca de mis cosas por las dudas, no sé, así que si Juan me banca, me quedo. ¿Ves? Ese sirve, ese es un buen amigo, ese tipo sirve, no es como el otro. Este milico no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ya sé, tranquilo, yo te lo entiendo, es raro. Pero no es mal tipo, es una persona rara. ¿Raro qué? ¿Se la quiere como el clodo o no? ¿Qué? ¿Se la quiere como el cruda? Puede ser, puede ser. Ay, me matas. No, 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 es que te... A ver, yo ya le pregunté a Aurora, le pregunté qué pasaron en este tiempo, le pregunté qué onda con Facundo. Y me dijo... Después te cuento, no, no, no. Ay, 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 se la va a llevar, se la lleva. Se la lleva, se la lleva. Habla abajo, sube al barco, se la lleva, la pierdo. Acaba de correr sangre, Juan. Puede ser, puede ser. ¿Pero a qué te vas a quedar? ¿Cómo a qué me voy a quedar? Sos, sos mi amiga, yo quiero estar, no sé, de apoyo logístico. Si querés que te cocine algo, si querés que te hagan reír, si querés que te mimen, yo estoy... Papá, vos sabés mi situación. Sí, sí, lo sé. Pero yo estoy educado de esta manera, o sea, nunca abandono a nadie en alta mar. Jamás. Es que no la puedo parar. No, es que no la puedo parar. Vos no eras así. Me vengo abajo. ¿Por qué lloras? Nunca lloraste por una mujer. Estás desesperado. No sé qué me pasa, el amo demasiado. No, tranquilizata, pero una cosa, él es un amigo, él tiene un vínculo de amistad como yo soy amigo a Aurora. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa mirada tan grande? ¿Por qué me miras así? No, no sé, no sé, no sé. No, no sé qué te pasa. Se me cruzó una nube, ¿no? No, no, está bien, está bien, está bien. La verdad, la verdad, me sorprendiste. O sea, pensé que iba a venir, viste, vivo. Me sorprendiste mucho. No, bueno, me la tengo que rebuscar. Te pido, no, no, no tomes a mal, no me gusta cuando come la gente así. Come bien, come normal. Perdóname, ¿está de dónde vengo yo? No, no, está bien, pero yo también, cada uno viene de su lado, pero yo, viste, con mis hijos, me tengo que rebuscar hacer todo. Igual los que cocinan pollo no saben cocinar. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué me decís? Vos. ¿A quién se lo dije? No, yo te dije que los que cocinan pollo solo, mirá esta papa. Además, vos no comiste nada, ¿por qué? No, pues no tengo hambre. No, tranqui, levantá, vamos, a una hora. Eh, genio, me pasás la sal, por favor. Ven. ¿Me la pasás, por favor, dale? Yo te la tengo. No, no, vos, genio, dale, pasame la sal, dale, ponela acá, dale, dale, dale. ¿Tú vas? Dale, maestro, apoyala, dale. Bueno, no, no, que es un artista, déjate, joder, no trabajás en el teatro, agarrala, dale, por favor, te pido. ¿Crees en eso? Claro. ¿Pero vos creés en eso? Y nunca se sabe dónde viene la puñada. Ay, 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 es casi una desgracia, casi una desgracia. Bueno, por favor. Ablando desgracia, todavía no puedo creer que no tengamos novedades. No, la polaca me iba a llamar y va a hablar, porque no, el papá del chulo se iba a encargar, pero no me llamó. Ok, va a ser la noche entonces, ¿no? Eterna, va a ser eterna. ¿Sabes, amiga, venda? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Te ayudo? Yo te ayudo. Te quiero, amiga, te quiero mucho. Tranquilo, tranquilo. Muy rico, Aurora, muy rico, realmente. A ver. ¿Sabes cómo te rompo todo o te mato? Agarro tu cabeza y juego al bowling. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De qué? No, ¿qué dijiste recién? Yo no hablé. No, no, pará. Con tu cabeza juego al bowling. No, pará, pará, creativo. Nunca jamás diría una cosa así. Yo no hablé. No, no, no. Eh, maestro, maestro, ya me amenazaste hace un rato con una piña. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? No, eh, ¿te sentís bien, Félix? O sea, te cayó mal la comida, estás drogado. ¿Qué te pasa? Jamás jugaría con eso. Soy un arma de matar. O sea, si quiero matar, mato. Jamás lo haría. Te rompo todo si te agarro. ¿Eh? ¿Qué? Pará, me estoy volviendo. Me parece que estoy volviendo loco. No, 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 pará, pará, pará. No, 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 está bien, está bien. ¿Tenés algo acá? No, no limpies nada. No, no pasa nada. Pero pa... Estás en mi casa. Aurora, pará, pará. Tranquiliza. Dame eso, dame eso. Tranquiliza. No, pero pa... ¿Qué pasa? Pero no, no te puedo ver así. Está destruida. ¿Cómo querés que esté? ¿Cómo? Pero a ver, ¿por qué estás mal? Esto no se va a solucionar así tan fácil. ¿De qué cosa estás hablando? ¿De la clausura, de Félix? Poneme en autos, así te explico. ¿Vos qué pensás? ¿Con respecto a qué? De verdad te lo estoy preguntando. No, no sé. ¿Vos querés la verdad? ¿Ah, sí? La verdad. Bueno, yo a Félix lo quiero, es mi amigo, ya lo sabés. Pero metételo bien en la cabeza. No va a ser fácil. Él no va a alargar de un día para el otro. Eso va a llevar un tiempo. O sea que el pronóstico es malísimo. No, no es malísimo. No va a alargar por dos cosas. Fundamentalmente porque a Michelle no lo va a querer dejar. Él tiene algo fuerte con Michelle en el sentido de que... Bueno, esto no sé cómo lo vas a tomar. Él está pensando mucho en la plata, en lo económico. No. ¿Qué? Lo para, en lo económico... ¿Te matás con lo que me dice? No, porque él dice que la discográfica también es de él. Entonces, él quiere avanzar con vos. Pero quiere agarrar algo de plata para poder... ¿A qué no importa la plata? No, ya sé. Pero bueno, es lo que le pasa a él. Vos te mereces. Vos te mereces lo mejor. Yo el otro día le dije a él que vos eras una mujer. Vos me escuchaste. Lo dije delante tuyo, se lo dije a él. Vos sos una mujer que necesita... Lo mejor. Vos me estás diciendo que me olvidé de... No, yo estoy diciendo que hagas algo por vos. O sea, sí. No, yo... Me olvido de... Yo creo que vos te tenés que dar la oportunidad de pensar en otro hombre. Juan, estabas acá. Quería felicitarte de vuelta por la comida. Estuvo excelente. Y bueno, evidentemente sacaste una parte de maricona de papá. ¿Qué dijiste? ¿De mi papá? Que sacaste una parte de maricona. Digo, como cocinaste, me encantó. No, no, con mi papá respeto. Mi papá no es gay, ¿eh? No, bueno, manzana no es gay. Si sos negador, todo bien, pero se te está escapando un poco a vos. ¿Qué papá? Y algunos empiezan con la sal y después la vas a terminar poniendo así. De verdad, te lo estoy diciendo para ayudarte. ¿Qué es eso? No, para, yo no quiero que hable de las cosas de mi papá, las hablo yo. No, no, respetalo. No, igual fue un chiste, no, no, no. Ah, fue nada. Bueno. ¿Qué? Debe ser tu ex. No, mi ex, no, me dijo que me llamaba, no que venía. ¿Qué pasa? Está Michelle afuera, está Michelle afuera. No te digo que mi vida es una ruina, ¿qué quiere? ¿Disfrutar de mi exilio? Es que no sé, perdóname, me voy. Yo lo voy a solucionar, lo voy a solucionar, yo lo voy a solucionar. Ahora pienso una cosa y te lo que... No, hay que atender. Yo ni en pedo, me voy a tu cuarto. No, no, pará, 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 pará. Yo voy con vos, yo voy con vos. Lo venía acá. Pilotear. No, no, yo no piloteo nada. Yo no piloteo, no puedo, lo voy a estrellar este avión, ¿ves? Agarra y abandona el barrio. Aquí ando yo. Viste cómo hiciste, ¿no? ¿Qué pasó? Hiciste así. O sea, si te escapa, te estoy ayudando, de verdad te lo digo, Juan. ¿Qué me estás ayudando? Vení, acércate. ¿Vos viste lo último que pasó con ellos? ¿Qué pasó? Arrancaron con carrozas, con banderas, o sea, cada vez son más. No, yo, a ver, yo te, yo te respeto mucho, pero no digas estas cosas. Yo te la banco acá, pero afuera no, porque es una verdad, respeto, no. Es una realidad, Juan, es una realidad. Vienen por nosotros. Pero, ¿quién viene? Vos no estás bien, no digas estas cosas. Son más, Juan. No, 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 no voy a atender. Son más. ¡Sí! ¡Ay, por fin! Pensé que no había nadie, Juan. En esta casa nadie, imposible, es la terminal retiro. Vení, vení, que tengo que hablar con vos, vengo de ver a mi abogado. Ah, a tu abogado. Entonces vos estás atrás de la clausura, esa... No, es que no puedo creer, no puedo creer lo que es tu hermana, lo malvada que puede ser tu hermana. No lo puedo creer después de una amistad de tantos años. ¿Mi hermana? ¿Qué tiene que ver mi hermana en todo esto? Juan, despertate. Denise es la amante de Félix. ¿Qué puto? No, para vos estás loca. ¿Cómo me...? ¿Félix va a ser la amante de mi hermana? ¿Dení estás diciendo cualquier cosa? Y después de lo que hizo hoy, no tengo ninguna duda, Juan. No entiendo qué es lo que hizo mi hermana. ¿Qué hubo? ¿Podés creerla? La tuve que echar de la discográfica. Sentate. Sí. Por todo este tema. Ajá. Y no va que me mete una demanda. Me acusa de tener una cueva clandestina. Pero es tan niña. Y es tan niña. Siempre lo fue. Siempre fue corta. Que no se da cuenta que mi domicilio legal no es mi casa. Es el departamento de al lado. Yo soy un apoderado. Como cualquier persona de bien. No, por supuesto. No, o sea, vos me querés decir que la policía tranquilizate. No, 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 tranquilizate. La policía clausuró el departamento de Aurora por error y porque mi hermana hizo una denuncia. Hablemos con propiedad. La culpa la tiene tu amigo por revolcarse con tu hermana. No lo puedo ni decir. Félix, tenés que salir a hablar con ella. No podés seguir acá escondido, mintiendo todo el tiempo. ¿Vos no te das cuenta que las cosas te pasan porque hacés todo mal? No, ya sé, mi amor. Pero si yo salgo ahora, se va a dar cuenta de que estamos escondidos acá. Es mucho peor. Pero si ya se dio cuenta de un montón de cosas. No, pero no sabemos qué sabe y qué no sabe. Y lo de al lado no sabemos si lo clausuró ella o no. Bueno, si no sabemos, tenemos que averiguarlo. Yo no me voy a quedar con la duda. No, 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 no. Esperá, Aurora, mi amor. Te va a matar. Esperá un poquito, por favor. Si no te corres, te mato yo. No, mi hermana con Félix es imposible. No, no son amantes. No, no, no tienen... Ah, ah. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Estamos todos, vamos a aclarar las cosas. Me parece perfecto. Juan, Juan, escuchame. Era Ingrid, tu mujer. No, no es mi mujer, es mi ex mujer. Bueno, eso arregló con ella. No sé, me dijo que era tu mujer. Y me dijo que aparentemente la denuncia le hizo tu hermana, una tal Denise. Sí, no, pará. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya sé. Bueno, pará despacito. Dice que tenemos que esperar hasta mañana porque está cerrado tribunales. Eso, ya está. Bueno, pero ya está. Ahora te podés ir porque estamos charlando. No, lo guarda. ¿Guarda qué? Sos tu papá, Juan. No, te podés ir, por favor. Pero, ¿cómo Denise? Pero, déjame, Denise. Dijo Denise. ¿Qué tiene que ver Denise? En esto no entiendo nada. No, lo que parece... Fue que ser lo cara dura. Lo cara dura que sos, Félix. No, parece que Michelle la rajó a mi hermana y ella le metió una denuncia. Fue eso. Pero, papá... Bien y bien rajado está. Yo no te dije hoy que iba a poner a tu amante de patitas en la calle. El que avisa no traiciona a Félix. A mi amante. ¡Ah, mi amante, Denise! ¿Vos estás loca? ¿Estás chiflada? No, no, es que la competencia de los más chiflados la ganaste vos, Michelle. Sí, no, no, sí, ya lo sé. Un segundito. Ustedes tienen que resolver esto. Son un matrimonio, ¿no? Y Aurora y yo no tenemos que presenciar esto. Por favor. Anda. Por favor. Denise. O sea, ¿me podés explicar cómo pensás que yo tengo algo con Denise? ¿Me podés explicar el tema de los aros? ¿Qué aros? No entiendo de qué me hablas. ¿Qué aros? Los aros de corazoncitos de diamantes con diamantitos incrustados que le regalaste a Denise. ¡El día de los enamorados! No entiendo de qué me hablas. No entiendo, no entiendo de qué me hablas. Ah, ¿no entendés? ¿Cree que te explica cómo fueron las cosas? Sí. Los aros estaban en tu portafolio. Yo los encuentro y de golpe aparecen en las orejas de Denise. Explícame cómo. Me deja a esta pibe. Me la tengo que amorzar. Explícame cómo. Te voy a decir dos cosas. Yo a Denise la detesto, ¿entendés? No la toco ni con un palo. Y la segunda. Amanda, esos aros de diamantes eran para vos, boludo. Eran para vos. Eso es espectacular. ¿Vos crees que yo te voy a creer eso? No me crees. Le crees a Denise, una piba que es chorra, ¿entendés? Porque esa piba es cleptómana. ¡Era! No, es cleptómana. Preguntale a Juan. Chorea, chorea, chorea. Dejas una cosa, te la chorea. Claro, aparecen las orejas de Denise y en vez de pensar que me las choreó a mí, que te los compré a vos, no. No, pensás que es mi amante, te hacés toda la película, la película, la película, ¿no? ¡Me los choreó! ¡No me hubieras dicho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Sabés qué pasa? ¿No sabés qué lindo te compré a vos, a vos? ¿Sabés qué pasa? Estoy harto, estoy cansado de estar explicándote la cosa. Digo, una cosa te la tengo que explicar, 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 porque estoy todo el tiempo sospechado, como... ¿En serio? Digo, yo pongo, pongo, pongo en esta relación, está todo el tiempo sospechando de mí. Bueno. No, pero ¿sabés qué? Me estás tratando como si fuera una basura y yo soy un tipo imperfecto que comete un montón de errores, pero no soy, no soy una basura, ¿entendés? Y cuando está... Estamos hablando de San Valentín. Nosotros dos estábamos juntos en ese momento. En cuartos separados estábamos. Sí, pero tratando de solucionar las cosas en esta relación y vos lo estás arruinando todo, ¿ok? Todo. Me mataba, boludo. Bueno, perdóname, fue una confusión, me confundí, ¿qué voy a hacer? La próxima vez tenés que pensar antes de actuar, ¿entendés? Porque vos echaste a Denise, armó todo este quilombo y hay una piba que se quedó sin casa. Sí, ya sé. Porque está angustiada ahí, ¿entendés? La recagué. Pedíle disculpas de mi parte, no sé qué puedo hacer. No, no, no. No me pagues este mes de alquiler, no sé, qué sé yo. Qué fácil, que solucionan las cosas, está bien. ¿Qué querés que haga? ¿Que me mole? ¿Querés que me mate y me mato? Ya te pedí perdón. Nos vemos mañana en la discográfica, no sé. Si me devolvés la oficina, ¿no? Ok, que te la devuelvo. Da carajo. Dale, Mora, te toca lavar los platos, ¿me dejaste ahí? Mora, Mora, dale, no te das la que estás cantando, dale. Chifla acá. Dale, te toca lavar los platos. ¿Qué haces? No te doy nada, no te doy nada, no te doy nada. No me toca a mí lavar los platos. ¡Daniel! ¡Hola, chiquilita! ¡Tanta ilusión! ¡Není! Sí, si te dije que llegué a la batería. Si te traje algo, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué chico cerca de esto. ¿Qué estás escuchando? ¡Ah! ¿Cómo le digo? Tomá, tomá. ¡Ah! No lloren, no lloren. Para vos, para mi favorita. Yo soy mi favorita. Tomá. Para favorita. No, no, dale, dale. Vos para mi favorita. ¡No! Lleva. Chifla, dame adentro a comer eso. ¿No me gusta este, me lo cambiás? No. Qué guache. Vos estás contenta, ¿no? ¿Estás contenta por el favor que le hiciste a papá? ¿Todavía seguís contenta? Sí, ¿qué tiene? Ah, que me das miedo. ¿Está mal? Hola. Ah, ya está solucionado. Qué bueno. Muchísimas gracias. No, te doy las gracias. No sabés el favor que le hiciste a mi amiga, realmente. Ah, que ya puede volver. No, le allanaron el departamento. Pero yo eso no lo sabía. Pero igual ella no vive ahí. No, no, no. En ese departamento está alquilado. Es de una chica. Ah. Claro. No, ya entiendo. Ya entiendo. Te agradezco, ¿eh? Gracias. Un beso. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Tu papá. Que borra con el codo lo que escribe con la mano. Y no me digas, te lo dije. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ¿no? Aquí, Ancala. Ancala, mirá lo que es esto. No, esto está muy bien. Ancala, mirá lo que es esto. No, te felicito, te felicito. ¿Quieres lavar la ropa? No, no, no. Bueno, dale, vení. Bueno, anda. No, yo no hago esto. Dale, probá. Es que no me gusta de noche hacer... Hace bien, dale, mueve el cuerpo. No, no, no. Es que no, no, es un poquito, un poquito. Es que no me gusta hacer flexión. No, no, me vas a marcar el culo. No, despacito. Bueno, pero te marca todo. Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Te queda muy bien mi remera. Gracias por prestármela. No, ¿estás cómoda? ¿Querés alguna otra cosa? No, no, estoy re bien. Sí, estás muy bien. Muy bien. Voy a dormir. ¿Qué pasa? No, no estoy esperando. ¿Cómo vas a dormir en mi cuarto? En mi cuarto. Sola, por supuesto. Ay, por favor. Bueno, gracias. No. Bueno. Tranquila, que no pasa nada. Vas a estar bien, conigosa. Chao, Aurora. Chao. Chao. Afloja, no la molestes. No la aturdas. No, está pasando mal. ¿Ya la aturdí? No, digo, no la aturdas porque ya estaba... ¿Se saludaron? ¿Qué pasó? No, no le dije que si necesitaba. ¿Qué pasa? Facundo, ¿qué te pasa? Facundo, un segundo. Me pongo el peto así, joven. No, 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 no. No, 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 no. Félix. Se murió. Félix. Félix. Félix, Félix. Félix, ¿te está bien? Félix, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué te hace? Sin respirar un segundo me asusté, pensé que me ha pasado algo. ¿No respiré? No respiraste por... El apnea. Ah, el apnea, bueno. Dame un sacudón, ¿sí? ¿Estás atento un poquito? No, pero yo también quiero dormir. ¿Cómo voy a estar atento? Yo necesito dormir también. No puedo estar atento. No, pero yo no me doy cuenta, Tente, ¿eh? No, yo no me doy cuenta. Bueno, ¿qué querés que haga? Dormí livianito. ¿Liviano? Yo duermo. Dormí liviano y fíjate. Bueno. Dormí, no sé dónde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca? Era un besate esa vieja. La bigotuda. Vos la hacías cuando estábamos ahí, en el recreo la hacías. No sé qué te ponías acá. Corcho. Te ponías corcho, era increíble. Hubo dos cosas en ese momento. Me gustaría hacerte dos confesiones de algo que me pasó, que nunca te dije. ¿Confesiones? Sí. ¿Ah, sí? La primera es una pavada, no tan pavada. ¿Te acordás que era viejo solo y no le gustaban los hombres? Y salía con una... Ah, no. Bueno, tuvo una historia con mamá, aparentemente. Y bueno, mamá le dijo, sí, ya que estamos bien y estamos saliendo, ¿por qué no le pones al nene a actuar? Como vos eras Julieta y yo me moría por ser tu Romeo. Qué bien. Qué loca tu mamá. ¿Y la segunda? Sí, pero la segunda no, no, no. Me da un poco... ¿Qué? Es que me da vergüenza, es algo que... ¡Dale, Pacu! Estamos en confianza, me podés decir cualquier cosa. Sí, este... ¿Te acordás que en la obra, obviamente, los míos Julieta se dan un beso? Sí. ¿Qué? Y vos y yo nos besamos. ¿Sí? ¿Qué tiene? Bueno, ese fue... Mi primer beso. Oh, Pacu, ¿en serio? Te lo juro. Sí, sí, nunca te lo quise decir, pero bueno, hoy siento ganas de decírtelo. Creo que por eso de ser tan importante para mí y jamás te pude olvidar. ¿Puedo abrazarte? Y dale. Bueno, bueno, bueno. Te quiero, mía. Boludo. Empatáte. ¿Entra los ladrones? No, 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 no. ¿Qué pasó? Empatáte, me estás caminando Aurora. Este, el pibe, este, la marioneta, este, el grandote, este, me estás caminando Aurora. Pero le dijiste que era inofensivo, Juan, es un tiburón blanco. No, Juan, no te descuento, estoy durmiendo. No se despierta, o sea, no soy un ser humano, no me despiertes así. No, ese me levanto así, mira cómo me tengo... Me estás cargando mi corazón, me están sacando Aurora, Juanchi. Despertate, reacciona, ayúdame. Pero, para, a lo mejor estás exagerando, ¿quién te está sacando? La marioneta, el grandote este, es el pulpa manota, me lo está sacando, ¿entendés? Casi le salto a la lluvurar, ¿me entendés? No sé por qué algo me hizo reflexionar, tranquilizarme, no lo hice. Bueno, pero, bueno, pero, bueno, menos mal, menos mal que no sé absolutamente nada. Tranquilízate. No, 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 tranquilízate no, ¿entendés? Si este me la camina, si a mí se me complica, ¿entendés? Yo mato, ¿entendés? Compro un arma, pa, 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 lo mato. Pará, 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 no hables de... Recién me acabo de despertar, a lo mejor vos estás así. Porque, bueno, por todo lo que pasó, pero, Aurora, dale tiempo, dale un poco de aire. No, aire, lo que te... Despegate de ella, despegate de ella. No puedo, no puedo, ¿entendés? Yo, ¿entendés? Yo me imagino a ella con él, ¿entendés? No lo tolero una infidelidad, Juanchi, no puedo, ¿entendés? Vas a escuchar en el silencio de la noche, ¡tah! Un tiro, un corchazo, le pongo, me lo pongo yo, ¿entendés? Yo a esta altura de la mañana no puedo... Vos no podés tolerar la infidelidad, nada, un poco de coherencia, un poco de coherencia en tu vida. ¿Eh? ¿Querés verlo vos? No me querés, vos no me querés. Ay, amiga, estás mal, ¿eh? ¿Estás bien ahí? ¿Te bancás? Sí, dale, dale, dale con todo. Bueno, perdóname, disculpame, no, que están hablando muy fuerte y estamos durmiendo. Disculpá, pensé que estabas durmiendo. Ay, pará, 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 pará. Sí, estaba durmiendo, no, pero no... ¿Sabés qué pasa, Facu? Nosotros me encanta que hagan esto, pero nosotros laburamos, ¿entendés? Ah, por supuesto. Ah, qué suerte que tenés de volver a tu vida anterior. Yo ni siquiera tengo mi casa, te recuerdo. Bueno, bueno, tranquila, ¿eh? Relajate, eso se va a solucionar lo mismo, ¿sí? Voy con un poquito de reiki. Dale. ¿Qué reiki? No, está linchada. No, un café, ¿un café querés? Aurora, un café. Un cortado, yo. Un cortado, Juan, un cortado. Un cortado. Bueno, ahora... ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Juan. No, 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 vení, vení. No, 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 no. ¿Qué haces? No podés sentar. Con vos está todo mal acá adentro. No podés sentar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es esa faja, ese oficial? Vos me estás cargando. Sabés cuál es el problema, ¿no? No, no tengo idea cuál es el problema. Y ¿sabés qué? Tampoco voy a preguntar. Porque a mí todo lo que es muerto, velorio, crimen. Me angustia mucho. ¿Te angustia? No, no, yo no puedo creer el personaje de chica sensible. Vos sabés lo que está pasando, ¿no, Denise? No, no lo sé, Juan. No tengo idea de lo que está pasando. Yo solamente vine acá a... Bueno. ¿A qué? A devolverle los aros a... ¿A quién? A Aurora, Juan. No, pero no, no. Con Aurora no está atravesando un buen momento. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿No sabés qué pasó? ¿Se murió alguien? No, no, yo me voy a morir. ¿A qué viniste? Me imagino que viniste a pedir disculpas, ¿no? Sí, ya te dije que sí. Porque yo no quería robar. Yo no quería robar para nada. Es más, te voy a compensar lo que me dijo Leopoldo. Yo, por mi inestabilidad emocional, tuve una recaída de actitud. Eso es todo. Ah, bueno. El bien que me ha hecho a mí Leopoldo. Está bien. Es fuerte, ¿por qué? Sí, bueno, pero... Demasiado bien no te está haciendo porque vos... ¿Cómo le vas a meter una denuncia a Michelle? Ah, bueno. Veo que ya te enteraste. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás cargando? No. ¿Vos sabés lo que hiciste? ¿Vos sabés cuál es el domicilio legal de Michelle? No, no te pregunto, ¿sabés? No, no tengo la menor idea. No, es este. El departamento de Aurora. Ese es su domicilio. Entonces, vos le hiciste hacer un daño a Michelle y se lo terminaste haciendo a Aurora. Se lo clausuraron a ella. Esta pobre chica, ¿entendés? Bueno, mala mía. Bueno, yo como voy a saber los chanchullos legales de Michelle. Pero vos tenés que saber, tenés que ubicarte, Denise. ¿Dónde está viviendo esta chica? Está acá en mi casa. Ah, vos te querés matar. Yo te garqué la vida a vos con esto. No, le estoy dando una mano. Se lo acaban de clausurar. No, no, se lo da juntada sin hilo vos, Juan, ¿eh? No, no, pero vos lo que tenés que hacer... No, no te pongas irónica. Tenés que ir al juzgado a revocar esta denuncia que hiciste. Está claro, lo vas a hacer, me imagino, ¿no? No, 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 movete. Porque haces cosas y después decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Movete! Me dejás helada, Juan. ¿Helada por qué? Porque es impresionante. Pará. Es impresionante. Mirá, es impresionante lo que me odiás, Juan. Yo te odio. Vos nunca me quisiste, ¿no es cierto? ¿Sabés que yo lo vengo pensando hace un tiempo? Hoy lo confirmo. Vos no te podés ver. Ahora, no te podés ver. Pero todos los ojos, digamos, toda esta facción, la tenés llena de bilis, Juan. Estás inyectado en bilis. ¿De bilis? Es increíble. Ponete en mi lugar, caracho. Está increíble. Ay, Miguel, te necesito nada. Que me mande un moco, boludo, con Denise. Me equivoqué, me equivoqué. Porque no es roba, marido. Es roba, es roba, es criptoma. Bueno, por eso. Es una chorra y la querés reincorporar. Me hace sentir más aliviada. ¿Qué? ¿Que tengamos una ladrona acá en la oficina? ¿Eso qué te hace sentir aliviada? Bueno, todos tenemos cosas. Es que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Mirame en los ojos y decime que estás libre vos. Sabés que estoy libre, sí. De pecado no, pero libre sí. No, dale, en serio. Llámala. Decirle que nos disculpe, que es una laburanta del carajo. Que le hace re bien a la discográfica. Dale, boludo, cuento con eso. Sí, está bien, pero de repente estás caliente con ella. Ahora la querés. No te entiendo, Alicia. No, estoy feliz porque... Nada, no me sé entender. Está bien, pero a la caja chica le pasamos llave. No, haz lo que quieras, pero llámala por favor. ¿Cambiaste el perfume vos? Bueno. ¿Te escuché? Sí, ¿qué escuchaste? ¿Qué? Lo de la llave. En la caja chica. Sí, escuchaste bien, es una medida preventiva. ¿Te pensás que no me duele? ¿Qué? ¿Hablaste con mi hermano? ¿Él te dijo que yo robé? Tu hermano no me atiende el teléfono, menos me va a llamar, ¿no? Yo te iba a llamar. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Vos me querías armar una cama, ¿no? Acá con la policía, que me lleven a Batán, enfrente de todo el mundo. No, no, qué Batán, no, no. Te iba a llamar porque me pidió Michelle que te llame. A vos estabas cumpliendo órdenes. Está bien, mira, Miguel. Es la jefa. Yo no necesito ningún intermediario para hablar con Michelle. Porque a mí me da para ir a hablar con Michelle. Soy... Está bien, para, no sé qué fuma esta chica. Anda, anda, anda. Sí, porque no me da tiempo para hablar, nada. Mirá, no te puedo ni mirar. Este, yo estoy acá porque me obligó mi hermano, Juan. Me vino, me dijo que te pida disculpas, no sé, que presente la renuncia. Ya está hecho. ¿Estás loca a qué renuncia? No me agreda porque yo no estoy loca. Tengo una enfermedad, Michelle, como cualquier otro. Bueno, se llama cleptomanía. Búscala si no sabes lo que. Bueno, pensé que ya lo había superado, que era algo de cuando éramos chicas, que te quedabas con todas mis cosas. No, es algo de hoy día. Yo no sé, Michelle. No entiendo cómo pudiste armar todo esto por un par de aro de morondanga. No te entiendo lo que te pasa. Es que pensé que los aros los tenía Félix y los de golpe los veo en tus orejas. Pensé que te los había regalado él y que estabas curtiendo con Félix. Perdóname. Ay, ay, me vulgarizás. Ay, me vulgarizás. ¿Cómo se te ocurre que yo pueda hacer eso? Michelle, soy tu amiga, caracho. Bueno, pero estoy bien. Estoy muy insegurizada y pensé cualquier cosa. Pero no es que no estás bien. Es evidente que no estás bien, vos. Bueno, no estamos bien. No estamos bien. Bueno, no estamos. No estamos de esa más, Michelle. Bueno, por favor. ¿Y sabes dónde te veo bien? Acá. Acá, laburando como laburaste. Necesito. Lo que levantó esto desde que vos estás. No tiene nombre lo que levantó esto. No tiene nombre. Dale, perdóname. Eh, por favor. ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le saco la capota al auto, agarramos libertador y nos vamos a Pepe a comer una triple. Bueno, y después a Flami. El, el, el cucurucho. El cucurucho. El cucurucho. El cubierto con el chocanga. Amiga, plazo. Vamos, vamos. Que todos nos vean, sí. Sí, está todo bien. Ay, hogar, dulce hogar. Estoy feliz de estar acá, ¿eh? Ni tan hogar, ni tan dulce. Bueno, pará, pará. Relájate que estamos bien, estamos juntos. Además, soy el único uniformado que se trae durante mucho tiempo. No te veo con un uniforme. Sí, tenés razón. Tengo una hora a Chivo Proteico. ¿Me puedo pegar un baño ahí como para estar un poco más? Ah, eh, sí, 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 sí. Pero estáis, por favor, con la puerta cerrada. Sí, sí. Después me voy a la peluquería que no voy desde ayer. ¿Y si te quedás y almorzamos juntos y charlamos un poco? Digo, pregunto, ¿no? Pero... ¿Sabés que no es mala idea? ¿En serio? ¿No es un chiste lo que estás diciendo? No. ¿Y te gustaría almorzar ahí en el balcón como para yo renunciarme un poco más de lo que es Proteico y eso? Dale. ¿Sí? Dale. ¿Quién es ahora? Ah, bueno. Qué delirio total. Qué suerte que ya estás acá, ¿no, mi amor? Vos sos un cararrota, sos la última persona que quiero ver en este momento. Pero, mi amor, ¿puedo pasar? No. Pero, corazón, necesito que me escuches un segundo. No, ni un segundo, ni medio segundo, ni un cuarto. Por escucharte a vos, casi pierdo mi casa. Pero, mi amor, no tengo nada que ver. Yo, Denise Gusto, lo armó. Lo armó Denise porque la echó Michelle, que casualmente es tu mujer, porque creyó que Denise era tu amante por unos aros que vos me regalaste a mí. Explícame en qué parte no tenés nada que ver. No, está bien, en eso tenés razón, pero a lo que me refiero es que no tiene nada que ver con lo nuestro, mi amor. Es que no existe más lo nuestro, porque mi amor pasó a ser obvio, por lo menos de mi parte. Yo necesito pedirte un favor muy especial, Félix. Es muy importante. Lo que quieras, o sea, si no me tomas la agenda, lo que quieras. No, 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 ni te vas a despeinar. Es algo muy sencillo, te lo digo, mira, mirándote los ojos, fijo. Claro, ¿qué? Andate de mi vida, de mi mente, de mi casa, dejame solo un par de horas, un par de días. Ya está, te lo digo. Horrible, horrible. Eso no, porque eso no es un favor, ¿entendés? Me estás soltando la mano cuando más te necesito. No, eso no lo puedo aceptar, no lo puedo aceptar. Yo te voy a decir, yo me miré al espejo el otro día y envejecí. Yo no soy el mismo que hace tres meses atrás. Yo estoy, vos me estás vampirizando. Yo necesito, yo estoy desbordado por los temas. Y fundamentalmente por vos que me empujás. Vivo acelerado todo el tiempo y quiero estar más tranquilo, quiero vivir en paz. Mira, así pasó, dormimos los tres juntos. La apnea tuya, la clausura, este, todas las situaciones es una película de terror. Mi vida, lo de mi hermana, los aros que recorren, no puedo más. Cortala, cortala, te ahogás en un vaso de agua, me empezás a abrir temas, temas. No, enfócate, enfócate en mí. ¿Cómo? Un segundo te enfocás en mí, un segundo, porque ¿sabés? Si no, como termina, vos me conocés, yo despisto, se me suelta algo acá. ¿Sabés cómo termina la película? Con un marinero muerto adentro de un placar, ¿entendés? Y yo encana y no quiero, ¿entendés? Ayúdame, dame una manito. A ver, ¿quién es? No, este es el problema. No, yo no quiero correr detrás tuyo, yo quiero ser feliz un poco. ¿Quién es? Te espero, yo te espero, yo te espero. Sí, tranquila. Polaca, ¿cómo te va? La verdad que estuve... Mira, realmente te quiero decir que no sé por qué me seguís tratando como una tarada y como si yo fuera el último orejón del tarro, Juan. ¿Qué tal, Polaquita querida? ¿Cómo te va? Sentate, ¿quieres tomar algo? ¿Me llamás para pedirme un favor? Sí. Yo muevo mis hilos, me guardo el orgullo y lo llamo a chulo. No, no, pará, pará, yo te dije, si vos no lo podés hacer, no lo hagas, lo hiciste. Yo te lo aclaré o no. Vos sabés que yo a vos no te puedo decir que no, por eso tenemos cinco hijos. Pero yo me estoy avivando, ¿eh? No soy ninguna tonta, estoy atando cabos. ¿De qué te estás atando cabos? No entiendo, Polaca. ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? ¿A por qué me tratás así, Juan? ¿Por qué me humillás? Yo tú... Permanentemente me degradas como mujer. ¿Eh? ¿Por qué? Contéstame. Pero primero, ¿quieres tomar algo, Polaca? No, no quiero tomar nada. Pero, yo... Me llamás para pedirme ayuda, yo asumo esa responsabilidad. Lo llamo a chulo que tiene que llamar al padre que es un juez de la nación. ¿Vos te pensás que llamar y molestar a un juez de la nación es soplar esa botella? Porque a vos en la vida te dieron todo, vos te pensás que la vida es fácil. No, 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 no seas mala conmigo, Polaca. No, no, yo sé que no es fácil. Yo te lo agradezco. Te lo agradecí. Vos no me lo tenés que agradecer. Me lo tiene que agradecer la persona a quien yo le hice el favor. Error. Error. A ver. No, no, error. Porque yo te pido un favor. No importa para quién. A mí sí me importa que le hago favores. A mí sí. Y vos me mentiste. Me dijiste que era para Michelle. No, lo que pasa es que era una denuncia en contra de Michelle. Pero la... la milificada en esta ocasión fue Aurora. Eso sí, es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con esta chica, Juan? Decime. ¿Qué te está pasando? No pasa absolutamente nada. Porque dice A, Mu y salís volando. ¿Yo? Digo, si te hubieras ocupado así de mí, hoy no estaríamos separados. ¿Qué? Esa es la única reflexión que tenés. Porque nosotros nos separamos. Sí, yo soy una mujer transparente. Vos sabés que tengo un solo defecto. ¿Cuál es? La honestidad. Y no estoy enojada. Estoy muy dolida. Ok, yo... No discutamos. Esto, para, para. Majemos un poco los dos. No discutamos. Yo te... Dame la mano, dame la mano. Te estoy... Polaca. Dame la mano. ¿Cómo sos? No, ¿cómo soy? Que dame tu mano. Yo te quiero agradecer todo lo que hiciste. Por mí, como siempre. Nosotros podemos tener diferencias, pero vos sos una mujer que siempre en los momentos... Juan, no empieces con la franela. No podemos curtir, boludo. Basta. ¿Curtir qué? ¿Quién te habla de curtir? Tu terapeuta te dijo que no me toques. Bueno, no me toques. No, pero yo no te... Mi terapeuta me dijo que nos... Polaca. Polaca. Ay, por favor, quiero par... Todo esto de tener que almorzar acá, me parece que tuve una buena idea. Está buenísima la tarta. Es el funcionante lugar. Es el funcionante lugar. Tiene plantas que tenés y me mata. Ya tengo un sicus, tengo un sellorón, la alegría del hogar, tengo lavanda... Ah. No, ¿qué? ¿Qué pasa? No, tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿No escuchaste? Están por armar un picnic para comer. Dejalos en paz, no pasan. ¿Cómo dejarlos en paz? No, a él lo voy a dejar para que en paz descanse, Juan. No, no, no. No, vos me dijiste que te acordás que te pedí un favor, te lo pedí en carecidad. Déjame en paz. Andate, déjame solo. Un par de horas, un día, aunque sea. Pero ¿sabés qué pasa? Antes de hacerte un favor a vos, me voy a hacer un favor a mí, que es más importante. Es mi naturaleza, Juanchi. Y lo que yo quiero es aurora. A ver, yo sé que estoy insistente con esto. Pasa que te quiero ver bien, ¿viste? Pienso en la época del colegio que te reías todo el tiempo. ¿Te acordás en el aula donde te reías como chanchito? Yo siempre tuve risa de chancho, se me costó que más de una vez me echaban en el aula. ¿Qué? Me pasaba que cuando te reías, sos tan linda cuando te reís. Que cuando no me río, ¿no? Tengo un ego. No, siempre sos linda. Pasa que, che, acá, dale. Dale acá, acá. Ay, me muero. No, todo bien, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. No sabes cómo los conozco a estos. Se hace el tiempo, es el tiempo, manota, le debe estar entrando con la mano. No, para, yo te pido un favor, no parecemos dos viejas chumas. Déjalo, déjalo, están comiendo, nada más hacerlo relajado. Comiendo, se le está... No, Juanchi, ¿sabés qué pasa? Se me nubla la vista, empiezo a sentir el sonido del tabique roto, ¿entendés? Me empiezo a poner... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te quiero hacer dos confesiones que son importantes para mí y... ¿Más confesiones? No, ya sé que estoy hincha, pasa que es re importante. Yo escuché lo que te dijo Juan ayer, este... ¿Qué escuchaste? Vos sabés lo que escuché, o sea... No, no sé lo que escuchaste, ¿qué escuchaste? Déjame pasar, déjame pasar. No, no te voy a explicar. Te hago un favor a vos, vas a hacer un escándalo. Se van a terminar agarrando trompadas y no quiero... No, 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 hacete un favor a vos, déjame pasar porque... Tranquilo, no, 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 no quiero, no quiero. Igual quiero que sepas que es la persona más sensata que escuché. ¿Es lo que escuchaste, Facundo? Bueno, vos sabés lo que escuché. No, no sé. Lo de que... Tenés que dejar a Félix y estar con otro hombre, a eso me refiero. No sabía que estabas ahí escuchando. Fue una casualidad, yo justo entré y estaban hablando. Son cosas que a veces pienso que pasan porque, no sé, tienen que pasar, ¿viste? Bueno, a veces son como señales, no sé, a lo mejor uno escucha lo que tiene que escuchar porque tiene que ver con que escuchó lo que a lo mejor tiene que... Ay, me estás mareando, Facundo, ¿qué me querés decir? Déjame pasar. No me mofletees. Te lo pido, por favor, que no me gusta. No me mofletees. Bueno, no... Entonces déjame pasar y no me mofletes, dale. Déjame pasar. ¿Qué querés pasar? Déjame pasar, pasa. Pásame, pasa. No, no, sí, tenés miedo porque debes ser fuerte saber que tenés ese hombre, o sea, que vas a conocer otro hombre que... Ay, Facundo, pero... Ay, me parece que me llamé yo por el postre. En el mes de la mujer, te invitamos a voce a un acompañante a presenciar el set de grabación de Solamente Vos. Participá mandando mujer al 77-277 y viví un día inolvidable. Mujer al 77-277. Estás en el lugar equivocado, me parece, a mí, no sé. Perdón, Juan, me estás hablando a mí, o sea, te referís a mi persona. Yo estoy en el lugar indicado, o sea, yo estoy en esta propiedad, si estaría ahí, estaría en el lugar equivocado. No, está bien la reflexión, pero yo te puedo decir algo con... Sí, sí, lo que quieras. Vení. Sí, sí. Sin dar vueltas. ¿Vos dormiste con la novia de mi amigo? Decímelo así de una. Como te gusta saber, ¿eh? Como te gusta. No, 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 te lo digo. Se mete en un cine continuado, querés saber, ¿no? Yo no hablo de eso, yo no hablo de mi intimidad. O sea, estás totalmente loco. Yo estoy manejando un barco, tratando de llevarlo a un buen puerto. O sea, el barco de tu amigo es un día, ahora el mío viene así, ¿eh? Necesito que me lo expliques mirándome a la cara. ¿Por qué si hasta ayer estábamos perfectos, ahora estás saliendo con otro tipo? No lo entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me preguntás qué pasó, Fe? De todo pasó. Lo que tenía que suceder, ¿sabés qué hacete cargo? No, o sea, estás saliendo con otro tipo, no lo puedo creer. Bueno, ¿cuál es el interés de Dubái Records en Argentina? Vimos el video de una chica con una voz increíble. Presencia de estrella de Saraz. Sí, mostrame el video va a ser mejor. Pero, perdón, ¿es artista de la discográfica? Nuestro artista pertenece a... Lo enviaron ustedes. Ah, no lo puedo creer. ¡No, no, no! Larga acá, larga acá, sí, sí, ya la vi, ya vi, queda tranquilo que ya la vi. ¿Ya respondieron los de Dubái? Mejor que eso, vinieron personalmente, te quieren contratar para una gira internacional. Dos años. ¿En serio? Aquel que se tiene que mudar sos vos, ¿me entendés? Te tomás el buque y no volvés más, ¿ok? ¿Cómo te estás equivocando, eh? No entendiste vos, ¿no? Mirá, ¿lo ves? ¿Ves el hombro? Es más grande de tu cabeza. Soltame, te estás equivocando. Vas a tener problemas. Ok. No todo es cuestión de tamaño. Te la tiro, ¿ok? Ah, mirá. Ok. Every man has a prize. ¿Cómo te suena eso? Cada hombre tiene un precio. ¿Qué dirías si te ofrezco una cantidad grande de plata para que te borres? ¿Qué decís? ¿Y qué te deje ir? ¿Y bajo mi cadáver? Pero vos no te vas a ningún lado. No te vas. Anda al hueso. Anda al hueso, sí. Bueno, a Arabia no vas. Vamos, vamos, vamos. No, papá. Mamá. Sí, te queremos bien, mi amor. No, no, no me quieren, me asfixian. No, pero no puede ser. Bueno, bueno, es así. Es una vergüenza, pero es así. Pero Félix, es capaz de cualquier cosa, pero no, no puede ser capaz de esto. Es capaz de esto. Me ofreció plata para que yo me elije de vos. No quiere que esté al lado tuyo. Créelo, es así. No te pasa nada con él. Te agarré. Sí, no te pasa nada con él. Lo estás usando para olvidarte de mí. No, yo no uso a nadie. No soy yo la persona que usa a los demás. No, mamá, yo te conozco. Te miro a los ojos, no te pasa nada con él. Me doy cuenta, no te pasa nada con él. Olvídate de mí, Félix. Olvídate de mí para siempre. No seas exagerada. No, no, no. ¿Aurora es verdadero? ¡Aurora! ¡Aurora! Si vos necesitás sacarte a Félix de la cabeza y armar como una mentira, como un cuento, en lugar de pedirle a Facundo, me pedís a mí que yo puedo hacerte el novio. Así, un novio de ficción. Total, yo después con Félix aguanto. La vez pasada yo te pregunté qué era más importante para vos, la amistad o el amor. ¿Vos qué me contestaste? ¿Qué te contesté? La amistad. Pero hoy elijo el amor. Aunque sea un quilombo. Hoy elijo el amor. Solamente vos. Yo la rúgula es mi destino. Solamente vos. Me muestras tu mundo diferente.